He andado atormentada por un caballero que fue mío, y quiero que siempre se sepa cómo le amé sobre todas las cosas. Buen amigo, agradable y amable, ¿cuándo podré teneros entre mis brazos y daros un beso de amor? ¿Sabed cuánto desearía teneros en lugar de a mi marido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!